Ya, váyanse, no intentaré. ¿Dónde estás? Ya, esto es mejor. ¿Dónde estás? ¿Qué es bobo? ¿Por qué le hagas así el cliente? ¿Hay algo entre ellos? Claro que no. ¡Ahhh! ¡Me tienes que hacer esto! ¡Ahhh! ¡Me tienes que hacer esto! Me tiene que hacer esto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!